pero también te escucha una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces la cultura es la sonrisa que brilla en todos lados en un libro en un niño en un cine o en un teatro solo tengo que invitarla para que venga a cantar ay, 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 que se va la vida mas la cultura se queda aquí la cultura es la sonrisa para todas las edades puede estar en una madre en un amigo a partir de este momento comienza cultura en acción un programa ideado y producido por Magi Producciones en Adasto Radio TV y enseguida nomás ya estamos en Facebook en nuestra front page que nos puedes buscar como arroba radio vasto TV así como televisión, vio porque estamos con imagen, vio señora o señor que nos hacemos compañía en la presión técnica puesta en el aire el fantasma quien te habla en la conducción como siempre Martín Enríquez y en la co-conducción el día de hoy nos acompaña y asistente de producción cuando el operador la tenga ahí enfocada en su cámara a ver, a ver si la tiene avíseme señor operador ya si la anunciamos la mencionamos y ya todos la conocen con este programa y bueno acá estamos comenzando contanos un poco bien estuvimos el día domingo bastante movidos viendo un señor alto rudio de bigote muy linda obra y después nos fuimos a a ver unas chancletas que en cualquier momento están por llegar oh que bueno vienen dos chancletas son tres chancletas digamos pero digamos vienen dos viene la mamá y la hija una linda historia nos van a contar y linda obra que te vamos a recomendar para que veas los días domingos a las 20 y 30 horas en el teatro popular ahí en la calle chile 2080 así que bueno este vos como te fue el fin de semana muy bien muy bien me encontré con mis compañeros de coro que lindo estudiando ensayando también para un evento que tengo que cantar muy pronto el jueves y también descansando un poco de todo hay que hacer tener equilibrio en la vida que lindo que lindo la verdad que estupendo pero también corriendo porque es así dicen que a los locos se vive mejor como la canción claro este de locos y poetas tenemos un poco por supuesto claro y fuiste a ver alguna película en esta semana alguna obra de teatro o solamente sí fui el viernes no el fin de semana el viernes antes del fin de semana aunque para algunos credos el viernes ya empieza el fin de semana fui a ver la orquesta de niños del conservatorio Manuel de Falla que fue un evento en el salón Leonardo Fabio auditorio perdón auditorio es el auditorio de la biblioteca del congreso y la verdad que estuvo maravilloso hermoso los niños como tocaron como se esforzaron los maestros la verdad que si están escuchando los felicito y si nos escuchan en otro momento me encantó los felicito estuvo excelente el trabajo tanto de los maestros los sonidistas las personas que los recibieron en la biblioteca y como tocaron los chicos estuvo muy muy bueno el evento y se los recomiendo tanto los eventos que se hacen en la biblioteca como la temporada que se hace en el congreso de la orquesta la orquesta del congreso se los recomiendo para que lo vayan a ver y son gratuitos y de entrada libre que bueno y ahora este viernes hay algún evento para que la gente vaya si estuve viendo que hay un evento que va a estar en el coro polifónico nacional en la iglesia de Jesús sacramentado y en corrientes creo que es 4400 por ahí debe de estar después de todos modos lo vamos a subir a la página bien vamos a estar esternuciendo todo y está perdón está en el que se quiera fijar ahora en la página de la dirección de organismos estables o la página del coro polifónico nacional ya lo subieron hace unas horas hace hoy lo subieron así que lo pueden ver ya el flyer están todos los artistas que van a estar los directores va a estar muy bueno que bueno bueno este también tenemos amigos que van a hacer un concierto como nuestra querida amiga Mónica que después lo vamos a anunciar también este después ¿cómo andan las 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 novicias? las novicias ahora estamos descansando un poco entre comillas están rezando sí porque nuestra próxima función va a ser en Quilmes un teatro de Quilmes en principios de agosto el 3 de agosto sí después les voy a pasar bien toda la información cuando esté el flyer que vamos a subir buenísimo sí sí ya me pasó nos vamos para otro lado ahora para la zona sur de la zona sur claro se van de gira las monjas bueno y vamos a ir con un temita a ver si si nos este este tema es de la obra también así que vamos a ver si andan por ahí las chicas este ya ya a ver cómo suena ahí está lo vamos a escuchar suena así por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo el que se las sabe todas y todas las ha vivido el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada por esa puta costumbre al final no tengo nada por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada inventando mil historias para delumbrar amigos por esa puta costumbre cuántas cosas he perdido soy cacho de buenos aires y no hay farol que me alumbre mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre soy cacho de buenos aires y tengo un sueño escondido cantar igual que Gardel por esa puta costumbre que hacer regalar de moda tomando wikis y hielo saber saber que es mala la droga cantor que canta el amor de tanto amor se confunde y se queda sin amor por esa puta costumbre soy cacho de buenos aires y no hay farol que me alumbre mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre soy cacho de buenos aires y tengo un sueño escondido cantar igual que Gardel mi buenos aires querido antes del amanecer voy a entoldarte las calles por si volviera Gardel bien ahí terminó el tema y ahora vamos a enfocar porque la familia ya agranda acá el arte se va agrandando y estamos con es tu nombre mariludis mariludis y vos mayra muchis bien que lo habíamos anunciado que iban a estar este de la obra chancletas o chancletas como es chancleta chancletas chancletas bien con la bajada si naciste chancleta bancatela bien y fatal abuela madre e hija y fatal abuela no podemos decir más nada no digamos más nada que la gente se acerque se acerque este digamos este y conozcan a la abuela también este los días domingos a las 20 y 30 horas en el teatro popular muy buen lindo teatro no lo conocía la verdad es que la primera vez que lo conozco linda sala linda escenografía la verdad que estupenda y muy buena obra para ir a ver este a ver como les puedo podemos contar para que vayan primero este contarnos un poquito como los los quien fue quien la directora como lo fueron este convocando para para trabajar en esa obra bueno la obra surge de un concurso federal de dramaturgia es decir un concurso que se lanzó para todo el país que se denominó estampas de la argentina actual 2 es decir que es la fue la segunda edición de este concurso hubo un primer lanzamiento un primer concurso en el año 2012 sí 2012 2012 se realizó el año pasado en el año 2017 y bueno la consigna era que los dramaturgos y dramaturgas de todo el país presentaran obras que tenían que ver con situaciones o sucesos de nuestros días temas y problemáticas actuales de la argentina y bueno recibimos en el teatro más de 30 obras esas obras nosotros las recibíamos y las enviábamos a un jurado que estaba conformado por Amancay Espíndola Patricia Zangaro y Bernardo Caray que son tres figuras de reconocida trayectoria en el campo teatral y bueno después de una ardua tarea de lectura de evaluaciones y de discusión ellos tenían que otorgar tres premios un primer premio un segundo premio un tercer premio y el primer premio fue para esta obra Changleta si naciste Changleta Bancatela que es de Fabián Fernández Barreiro que es un autor de La Plata bien y que sintieron cuando digamos salió premiada la obra que se han han estado lo interesante del concurso es que si bien era era un concurso de dramaturgia el premio consistía en dos partes por un lado un premio monetario una remuneración a cada autor a los tres primeros puestos y el compromiso del teatro a producir esas tres obras en un lapso más o menos de dos o tres años y bueno la primera que empezamos a producir entonces fue Changleta que fue el primer premio yo particularmente bueno la habíamos leído nosotros la habíamos leído a mí me había encantado la obra había sido la que más me había gustado y nos sorprendió mucho en el proceso de trabajo que fue muy largo ir dándonos cuenta que día a día la temática de la obra empezaba a salir más a flor de piel en la sociedad cada vez estaba más y más actual con una vorágine impresionante fue como muy vertiginoso el hecho de que cada vez se ponía más actual si bien nos lo pareció en un principio y cómo eligieron los personajes de cada uno o quién los eligió la directora sí 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 la directora sí 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 que es Ana Bela Valencia que además es la dueña del teatro y quien dirigía un equipo de producción que tenía que ver con con este con la comisión de este concurso que se compromete también a hacer las otras obras en la cual nosotros también junto a Soraya que es la otra actriz y otros compañeros las asistentes formamos parte sí y la idea siempre fue con ese equipo de trabajo llevar a cabo las obras y bueno fuimos sí muy este digamos bien ubicados los personajes de cada uno la verdad que son muy están ahí bien 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 acomodados esos esos personajes y les costó mucho vos por ejemplo que sos la la nena digamos la la traviesa no la te costó mucho sacar ese personaje o te es fácil no no la parte de composición de personaje en mi caso fue lo más complejo porque en la obra sobre todo en la obra original porque la verdad es que tiene mucho mucho agregado nuestro mi personaje tenía muy poco texto y era un adolescente de hace unos diez años atrás más o menos y lo que nosotros fuimos viendo es que también en cambio en los adolescentes fue muy vertiginoso y hoy en día los adolescentes se manejan de otra manera incluso una chica de quince años es muy diferente a lo que yo fui a mis quince años yo tengo veintinueve y y fue todo digamos un proceso de descubrimiento y de investigación de ver cómo se comportaban ahora entonces como no tenía por ahí textos tan comprometidos o tan complejos como los que tiene ella en mi caso la búsqueda más ardua fue de de composición ¿no? de de una postura corporal de un tono de voz de ciertos modismos y de ciertas palabras y en base a eso se fue construyendo o sea vos nada que ver con ese personaje o sea no te sentiste identificada para nada no si me siento identificada cuando yo tenía esa edad obviamente que no es algo que me quede muy cercano ahora porque tengo el doble de edad pero pero si yo se notivo todavía si obvio pero si si me siento representada en esa edad me parece que hay un poco que se puede ver a cualquier adolescente hay cosas del adolescente que es eterno que es la burla de los padres la ridiculización de la madre en que nos parece a todo adolescente le parece que su madre es una ridícula que su madre no tiene razón que sabe más que ella de que eso está vigila y vos como madre como te costó te sentís certificada a ver por empezar si digamos el papel de madre para mi fue como difícil porque de hecho no soy madre entonces ahí ya de por sí para arrancar cuesta eso por otro lado si cuando lo leí me sentí muy identificada con esta cuestión de las energías de creer en las energías o de las terapias alternativas o de algunos rituales de autoayuda que tiene el personaje por ahí como que me reí y dije ah bueno algunas cosas se parecen un poquito a mí después sí o sea es muy espiritual digamos no sé si espiritual pero bueno si vos lo entendés en esos términos digamos que a una persona le gustan los rituales de autoayuda bueno sí puede ser sí reiki y todo eso digamos entra dentro de las personas espirituales claro sí también lo espiritual se puede entrenar más también con lo religioso y estas prácticas son un poco más terapias alternativas que son espirituales como la yoga todo eso entras con el om todo eso exactamente pero después sí la composición del personaje fue muy compleja como decía ella porque tiene muchísimo más texto muchas más acciones y acciones complicadas y de por sí una psicología muy compleja en el sentido de que por un lado uno ve en las dos primeras escenas una mujer joven muy digamos atendiendo a su marido preocupándose por bueno por su hija por tratar de conseguir una forma de salir de esa precariedad económica con un trabajo también precario que es poner un puesto de chipar en la estación de trenes de La Plata para ayudar a su esposo que tuvo un accidente en una obra de construcción y que ya no puede digamos proveerla económicamente muy ingenua digamos muy muy que quiere solucionar todos los problemas hablando y todo en un buen tono y siendo muy optimista con mucha sonrisa y tratando pero claro tiene por dentro toda una violencia que está todo el tiempo conteniendo y que bueno por momentos no puede sostener esa situación con todos esos artilugios y esos rituales claro y se le saltan las cadenas una fuga de escape claro fue escape y se le saltan las cadenas por momentos y muy mal hasta que bueno obviamente que ese salirse así de las casillas la hace sentirse muy culpable con mucha vergüenza y necesita como volver ¿no es cierto? volver a ese eje que la sostiene ¿no? así que es como muy complejo claro tiene tartamudeos tiene ataques de pánico o sea tiene muchísimas cosas como un personaje muy cargado cuando se pone nerviosa empieza a tartar muy bien claro por ejemplo contame un poquito ¿querés hacer una pregunta Marisol? sí ¿dónde van a estar próximamente? ¿qué será saber los premios que se ganaron? estuve leyendo todo lo que estuvieron haciendo todo en realidad en principio continuamos nuestra temporada en el Teatro Popular nosotros estamos todos los domingos a las 20.30 como dije en el Teatro Popular que queda en Chile 20.80 en Capital Federal continuamos ahí próximamente en septiembre tenemos una fecha en el Teatro Roma de Avellaneda como parte del ciclo Roma Bien de Mujeres que es un ciclo que lanzó la municipalidad a través del teatro para llevar a cabo obras con perspectiva de género en el que hay actores y actrices de renombre y obras de renombre bueno nosotros vamos a estar el jueves 13 de septiembre ahí y bueno como te decía Marilu en principio la obra fue ganadora de este concurso y lo que más resaltamos del concurso es los electores jurados ¿no? perfecto autoras de renombre Bernardo Carey que es el vice director de Argentores y también quería que nos cuentes un poco del equipo estuve leyendo todas las personas que trabajan son varios ¿te nombremos el equipo? sí lo que quieran comentar para que escuchen quienes trabajan en esta obra claro porque todos trabajan en una obra son varios los actores y los que están atrás que también trabajan escenografía sí todos hacemos también un poco de todo pero en este equipo de trabajo nuestra compañera que hoy no nos acompaña pero compañera de escena es Oraya Abdul que es el personaje de Teresa la abuela en el taller de escenografía porque el teatro tiene un taller de escenografía propio donde se elaboran las escenografías quiero decir que esa escenografía que dijiste muy linda muy linda fue realizada ahí mismo en el teatro hermosa escenografía hermosa todo especialmente para la obra y especialmente para la sala también esa es la ventaja que tiene de trabajar en el teatro en el que juegas las funciones que puedes trabajar con las dimensiones exactas con los puntos de vista elaborar perspectivas la iluminación eso también hace que la puesta sea mucho más interesante muy buena idea no, no y ese taller está a cargo de Sergio Zagirian y de Joana Kachanovska fotografía y todo el material audiovisual los trailers los videitos las lecturas finales que hacemos después de la obra a cargo de Francisco Santos la iluminación a cargo de Eduardo Zafigueroa que también es muy importante en la obra porque marca como muchos espacios tiempos muy interesantes en la obra y momentos no solamente para los cambios de día si no aparte las luces también hablan digamos en la vista del espectador exactamente después bueno el vestuario digamos fue conformado por todo el grupo estamos en la Argentina actual 2 íbamos consiguiendo cosas nosotros mismos armamos todo ese vestuario el diseño gráfico de los programas de mano y todo eso lo hace Celeste Suardías nuestro técnico de luces es Gabriel Cultura asistencia y dirección Laura D'Antoni Guadalupe García y bueno dirección y puesta en escena de Anabella Valencia bien interesante la verdad que muy bueno todo lo que hacen y bueno después que termina la obra ustedes no sé si decirlo hablan sobre digamos sobre bueno la ley del aborto piden por la ley sí en realidad es una no sé si vos hablaste algo de la obra antes del tema no hablé nada por ahí claro por ahí estaría bueno que digamos aunque sea un síntesis argumental como para que se entienda en la historia son 3 mujeres abuela, madre e hija respectivamente bueno como dijimos ella es la madre yo soy la hija nieta y está la abuela, madre que es Oraya Abdul y yo voy a mejor esto que vos la tenés mucho más clara que yo la síntesis bueno la obra digamos es una obra sobre perspectiva de género más específicamente la unidad es el abuso de intracción de la familia a partir de la historia de estas 3 mujeres que viven desde siempre bajo un mismo techo en esta esta casa especie de casa chorizo en la ciudad de La Plata y de alguna manera el conflicto entre ellas se desata a partir de la llegada de un hombre de la supuesta nueva pareja de la abuela que bueno viene a desatar un poco el conflicto porque también plantea como dos modelos de hombre por un lado el marido de Gabriela que Gabriela es mi personaje que por este accidente que yo te contaba que tuvo una obra en construcción ya no puede seguir trabajando entonces no puede proveer económicamente a la familia como lo venía hasta hace poco tiempo y esta nueva pareja de la abuela aparece como bueno de alguna manera renovando esta búsqueda de un hombre que pueda proveer más material económicamente y poder salir digamos un poco de la situación que están atravesando y entonces ahí va a desatar el conflicto porque la abuela la abuela va a querer o sea Teresa de que el marido de su hija se vaya porque digamos ya no sirve digamos instalar a esta nueva pareja de ella en su casa claro y ahí bueno se desata empieza este final digamos que esto es bastante interesante porque bueno y aparte dan consejos a las mujeres que están es un buen consejo a la mujer que puede llegar a sufrir y mucha mujer a lo mejor se siente identificada porque le ha pasado lo mismo seguramente la idea es poder a través del teatro a través de un hecho artístico introducirnos de otra forma en la temática porque uno a veces tiene una una sobre información de los noticieros de otro tipo de medios de comunicación que a veces en esa sobre información desinforman y uno no termina de entender cuál es qué es lo que subyace atrás de eso y me parece que el teatro genera en el espectador mucha empatía por eso lo que pasa en el público y es que la obra si bien trata una temática muy fuerte es muy amena de ver bueno lo habrás comprobado es graciosa es fácil sentirse identificado relajarse y pasarla bien y también poder ver qué es lo que pasa atrás de una problemática familiar secretos que existen en todas las familias y bueno me parece que eso es lo importante poder entrar desde otro lugar en ese sentido impacta mucho y respecto a lo que vos nos decías que después hablábamos del aborto sí como muchas actrices y actores y en muchos teatros leemos la carta claramente nuestra posición es a favor de la despenalización del aborto pero ahí ya tiene que ver con una elección de expresar nosotras como actrices y desde nuestro espacio de expresión que es el teatro cuál es nuestra opinión al respecto pero digamos no es exactamente la temática que aborda la obra claro no 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 pero si están a favor de la defensa de la mujer que es lo más importante no es cierto aparte bueno toda la gente mucha gente que va a ver una obra y dice ah eso pasa en noticieros y en las obras a mí no me va a pasar nunca ¿qué sabes si te va a pasar o no te va a pasar por la duda no habrás el paraguas y esto te enseña digamos que así si te pasó todo bien todo bien en el sentido de que ya ves que le pasa a otra gente también no solamente te pasó a vos y si lo viste en el noticiero nada más no te pasa en el noticiero puede pasarle a cualquier persona de tu familia seguramente sí además cuando uno ve estos casos de abuso en transfamilia por lo general aparece en la página de policial abordado y digamos y queda ahí el caso en cambio la obra lo que busca es como profundizar todo un trabajo un año de investigación además la obra estuvo especialmente asesorada por el centro de atención de niñez adolescencia y género de la defensoría del pueblo de la nación perdón de la ciudad de buenos aires liderado por maría lena nadeo porque lo que se buscaba era bueno también como decía mayra que la obra sea que el teatro es un agente social y que sea una herramienta digamos de transformación y esto como decías de que una mujer vea esa obra y que seguramente ella u otras mujeres cercanas estén atravesando o hayan atravesado situaciones de violencia similares o de otro tipo y que puedan digamos hablar hablar y también en llegado el caso hacer la denuncia porque la violencia de género es un delito en sus diferentes formas ¿y eso perdón ¿y eso se muestra durante la obra en algún momento? sí de hecho lo que nos pasó era que el autor planteaba un final que si lo podemos contar pero la violencia en sí decís vos perdón al respecto claro cuando dijeron de la denuncia si lo muestran en la obra también sí 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 claramente por eso digamos como la obra recibe un asesoramiento al respecto se planteaba un final donde tenía que ver con un enfrentamiento de la mujer que había sido abusada con su abusador y entonces bueno lo que ellas nos recomendaban es que bueno el mensaje que tenía que dar la obra si quería realmente ser un disparador y generar algo en la persona que lo viera que estuviera atravesando o haya atravesado situaciones de violencia en las mujeres es dar otro mensaje ¿no? donde bueno en realidad el enfrentamiento del tema o de la problemática pasa por hacer la denuncia porque es un delito ¿no? entender que el abuso intrafamiliar es un delito claro no silenciarlo sacarlo del seno familiar poder llevarlo puertas afuera denunciarlo hablarlo recurrir a los entes correspondientes asesorables y una pregunta para el que está escuchando cuando hablan de abuso ¿cómo dijese? abuso intrafamiliar intrafamiliar quería que hagas una breve explicación si tiene que ver con el abuso o la violación que ocurre digamos en los marcos familiares ¿no? digo a ver si uno recuerda muchas hablando de casos en la televisión donde fuere de niños y niñas que han sido sobre todo niñas abusados por el padrastro pero también por personas de su misma familia sí, sí, sí el abuelo el abuelo y los mismos hermanos en la mayoría en los abusos sexuales siempre se termina comprobando que en más no quiero decir un número exacto para mí está más hasta el 80% pero como no lo sé vamos a decir seguramente más de la mitad de los casos terminan siendo intrafamiliar o sea y muchísimo menos de casos externos como no sé un violador por la calle por lo general sobre todo con los chicos chicos gente del entorno familiar familiares directos o tíos o políticos o amigos de la familia por general es intrafamiliar y son los casos que quedan silenciados porque también lo que pasa es que la mayoría de las veces quedas tapado por el mismo entorno familiar y que a veces a la mujer digamos no hace denuncia porque tiene miedo a por ejemplo al marido que le haga algo ¿no? entonces me quedo en el mole antes que me pegue que esto que el otro pero tenés que hacer un cibar sí, sí es importantísimo y por otro lado hay personas que piensan que también se puede creer en el diálogo ¿no? que con algunas puede... hay familias que han sido transformadas cuando hubo una voluntad de querer cambiar su manera de relacionarse cuando no hay una voluntad del otro lado y ahí es el inconveniente creo eso que ustedes opinan sí es importante digamos delimitar lo que puede llegar a ser un conflicto familiar o una descomunicación dentro de una familia de lo que es el abuso y el maltrato y el abuso no solamente es una violación propiamente dicha sino que hay muchos tipos de abuso y de violencias y sobre todo violencias latentes y constantes como el desprecio la humillación hay que estar a veces también el teatro sirve para estar atento a a pequeñas señales ¿no? que a veces no qué buen trabajo la felicito es que a veces una palabra daña más que una trompada digamos te lastima más una palabra que un crochetazo digamos así que bueno la verdad que es muy interesante hay que ir a verla esto es en la calle Chile 2080 los domingos a las 20 y 30 horas tenés que ir a verla te la recomiendo sí muy buena te invitamos acá te invitamos a mi 20 y 30 cuando puedo ir son los domingos los domingos a las 20 y 30 las entradas las pueden reservar por alternativa teatral buscan en la página la obra y pueden reservar por ahí ¿tienen la página de Facebook? también tenemos la página de Facebook se pueden reservar también sí por mensaje privado también pero la verdad que lo ideal es reservarlas por alternativa teatral de todas maneras se reservan sin depósito no es que las tienen que pagar anticipadamente hay que estar un rato antes porque si a lo mejor que se yo suele pasar en algunos teatros que reservan después uno mejor uno vuelve porque está lloviendo y capaz que iba otra persona que irá a verla entonces va un rato antes claro y de paso estamos en un rico café como hice yo que hay una sala ahí atrás para tomar café justo en frente del taller ahí me dice para allá la señora justo mi amor yo ya vi un enrejado con un montón de ramías y cosas ahí funciona y la verdad que está muy lindo el teatro todo buena tensión muy lindo la sala está arriba bien y ¿qué dice el público cuando ustedes terminan la obra y salen? tantas cosas hay algunos que se sienten afectados por el tema salen todos muy conmovidos y te dicen uy qué fuerte qué conmovedora salen todos muy emocionados muy importante muy interesante en general la respuesta es esa después bueno tenemos muchos comentarios en alternativa teatral ¿no? por suerte lo que pasa ayer lo decíamos un poco que entre más se divierte el público los públicos son todos diferentes claro no todos los días tenemos el mismo público aunque aunque te digo que hay gente que suele ir a ver la obra tres, cuatro, cinco, seis veces también conozco gente que son teatreros y van con los amigos acompañando y yo ya la vi pero quiero que la verla de vuelta y acompañame y porque la experiencia siempre es distinta cada vez que vas es distinta es verdad todos los días todos los domingos no es la misma obra no, no, tal cual siempre siempre hay algo distinto sobre todo cuando son obras no estamos hablando acá de un clásico sino que es una obra costumbrista entonces esa espontaneidad y esa frescura es fundamental para mí para la obra y pasa que bueno justo ayer tuvimos un público bastante participativo perdón que se rió mucho que se divirtió mucho y entonces después los vemos muy emocionados es ese shock que produce la obra que entre más te relajás y más te entregás después es fuerte el cimbronazo pero es interesante es un poco como la montaña rusa ¿no? bueno me dejo ir y sentir una multiplicidad de emociones no sé qué más quiere uno cuando va al teatro que por lo menos y que te deje sorprender como a la vida y sí la verdad que sí porque la verdad que este ahora qué mamá difícil ¿no? ella ella en realidad es buena más difícil creo que le tocó a ella a la hija pobre sí pero bueno como decía bien ella las relaciones entre es una relación en algún punto normal ¿no? de una hija muy rebelde y que le parece nada patética a la madre las cosas que hace y obviamente le causan gracia y todo esto pero también bueno muy disfuncional porque muy disfuncional la relación sí porque una mamá que se dedica más al esposo que a la hija digamos ¿no? a veces en algún momento en algún punto y está como más pendiente ¿no? sí y por eso se está tan tan rebelde la nena ¿no? sí evidentemente no es que yo le digo así que es más difícil la nena porque es más rebelde pero si hacemos un análisis psicológico del personaje no quiero explicar mucho para no explicar la obra pero vos que la viste claramente el comportamiento de la hija tiene que ver con la crianza de la madre claro no le presta tanta atención la evade un poco tiene una gran dificultad para ponerle límites tiene una gran dificultad para acercarse realmente hay un acercamiento y después un alejamiento recién al final se ve un acercamiento profundo entre ellas que en ningún momento se había visto y también la cercanía de edad porque Romina tiene 15 años pero Gabriela tiene 30 es una madre muy joven pero termina Romina siendo empatía con su abuela que también es una abuela muy joven de 45 años porque eso es algo que marca específicamente el texto desde la dramaturgia las edades de los personajes porque hace la historia han sido madres jóvenes claro son madres jóvenes y bueno hay que ir a verla nuevamente le mandamos un saludo muy grande a Daniel Paz que está escuchando de Tortuguita así que anda a ver la obra Daniel tiene un viajecito pero vale la pena vale la pena claro que sí para ir cerrando contanos que este digamos como ustedes tienen alguna empezaron el acento teatro ¿por qué? o sea ¿cómo se encontró el teatro con ustedes? qué pregunta bueno ¿se enamoraron del teatro o el teatro se enamoró de ustedes? ¿cómo es la cosa? esa es más complicada pero bueno en mi caso en realidad yo empecé a los 15 años a estudiar cantos después estudié guitarra danza folclóricas y por distintos motivos me encontré con el teatro hace relativamente poco yo tengo 36 empecé a los 30 un poco en ese momento porque mi trabajo de investigadora y docente me requería hablar en público y yo me ponía muy nerviosa y me gustaba muchísimo tenés que estudiar teatro aparte si cantás si querés ser más expresiva tenés que estudiar teatro entonces todo todo era así tenés que estudiar teatro digo bueno todos los caminos me conducían al teatro y dije bueno voy a probar no sé a mí el teatro me encanta como siendo espectadora pero no me veía ni por ahí actuando en un escenario y bueno y terminé actuando así que y me encantó y bueno empecé a estudiar con una docente con María Julia Moreno o sea que el teatro se enamoró de vos a la pregunta que te hizo es como que este teatro te coptó te fue llevando te fue llevando no lo había pensado no lo podía ser sí entonces fue así vení 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 la voy a llamar entonces después me enamoré yo del teatro está bien fue así así que bueno y actualmente estoy hace tres años estudiando con Anabella Valencia y Laura Antonio en el popular que también se da en clase de teatro ¿viste la primera hora que hacés eso o has hecho horas no hice un reemplazo en Saverio el Cruel de donde nos conocemos con Mayra de una actriz que hacía un personaje más chiquito pero esta es la primera obra digamos esta es la primera vez que actúo en serio claro y vos no yo todo lo contrario empecé muy chiquita muy 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 chiquita siempre tuve que quería nunca quise hacer otra cosa desde la escuela digamos en la escuela particularmente no tenía pero sí empecé a los 10 ahí en clases de teatro pero habrás querido actuar en los actos del colegio sí en los actos del colegio sí pero no lo consideraba tanto como actuación para mí ya tenía como una forma profesional o sea siempre lo vi como profesionalmente nunca lo vi tanto como un divertimento como un joven si bien me divierto y me apasiona hacerlo siempre supe que quería hacer eso en mi vida nunca quise otra cosa y sos esa chica que cuando había una reunión familiar actuaba sí restauraba todo agarraba una mucherita cantaba que no canto profesionalmente pero sí siempre fui muy histriónica en ese sentido y empecé a estudiar de chica también estudiar de pintura escultura pero después me fui a estudiar en la adolescencia en la escuela de Víctor Laplaza y Néstor Romero estudié 4 años de adolescente hasta digamos la mayoría de edad y de ahí me fui a estudiar a la escuela de Augusto Fernández también 4 años más en esas 2 escuelas tuve una formación bastante integral a partir de ahí sí me puse a trabajar en teatro y por suerte de ahí acá no paré y ahora hace 2 años que estoy cursando también la licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de las Artes bien y has hecho televisión también cine algo no 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 televisión y cine no sí 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 teatro te gusta más el teatro sí la verdad es que uno tiene que reconocer me encantaría hacer todo me gustaría hacer todo y ojalá pueda incursionar en todo claro pero a veces no se puede no hay cosas para lo que uno es mejor y cosas para lo que uno no es tanto y yo realmente siento que el escenario yo me siento como pez en el agua para mí es como mi medio ambiente me gusta muchísimo y me siento muy cómoda pero me encantaría obviamente hacer has hecho reír has hecho llorar sí sí más bien llorar igual soy más soy muy dramática sí 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 la comedia es muy difícil ahora se me ha reído ahora me ha reído y ahora me ha reído pero y muy bien la verdad que muy bien bueno muchas gracias y la familia que cuando digamos vos empezaste de chica y cuando vos digamos este decís me voy a dedicar al teatro ya eras mayor de edad ¿no? o eras menor de edad la verdad que mi mamá siempre me apoyó mucho ¿y la familia qué dijo? vos estás loca no 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 para nada ¿no dijo eso? no si bien no hay ni un artista en mi familia pero ni buscando generaciones para atrás creo que había una tataratiabuela o abuelo que era actor me parece pero nada la familia nada no para nada mi mamá siempre te apoyó en todo sí mi vieja es psicóloga y enseguida vio que había una meta artística y analizó no no pero me me está escuchando mi mamá así que más vale que no diga cosas malas mi madre pero no no me apoyó mucho la verdad que siempre me incentivó y me empezó a mandar a clases de actuación desde muy chiquita después obviamente cuando cumplí la mayoría de edad digamos siempre me sostuve la educación pero tuviste suerte porque la verdad es que hay mucha gente que le dicen primero tenés que estudiar después de actuación que tanto es broma pero es que ese es el tema que uno estudia e incluso bueno para el que le quiere dar un marco más académico está la universidad que yo ahora la estoy haciendo claro al contrario me parece que un actor tiene que ser una persona sumamente instruida claro porque viste la gente yo no entiendo a veces la gente se puede decir soy actor pero de qué trabajas ay sí sí bueno pero a qué te dedicas eso es un hobby para vos me decís no al teatro pero cómo a qué al teatro tenés que dedicarte a algo son abogados médicas o qué sos no se lo entiende con un trabajador o una trabajadora de la cultura es que es un trabajo más se terminó trabajador de la cultura un trabajador de la cultura trabajador exactamente como yo digo si un teatro se cierra no se queda se cierra el teatro nada más se queda un montón de gente familia sin trabajo porque una atrás de ese actor tiene una familia sí de hecho algo está sucediendo lamentablemente lamentablemente en cualquier momento nosotros estamos dándole un apoyo al teatro fraimocho porque en cualquier momento cierra por problemas de fatale no pueden pagar la luz así están vendiendo para los días sábados está la obra de la vida de Mariano Moreno anda a verla dos entradas por 300 pesos es de barato ¿cómo se llama la obra? Mariano Moreno ah sí se llama hay que subirlas a la página después las subimos así que bueno colaboremos en los teatros en este año ya hemos averiguado que hubo 98 centros culturales que han cerrado en este año 98 no hagamos que cierra más no te quedes en tu casa encerrado como decimos nosotros sino andar teatro que el teatro te divierte o te hace olvidar digamos así sea drama te hace olvidar lo que lo que te pasa ¿no? el mal que tenés con un amigo con tu pareja tienes que pagar la boleta de la luz te olvidas te olvidas no, ya está listo no tengo que pagar nada mientras estás en el teatro te concentrás en la obra y te olvidás de todo no María y además que me parece que a ver también te podés olvidar como también te podés servir para tener una mirada introspectiva claro desde otro punto sobre lo que te pasa y está muy bueno esto que decís salir al teatro y también buscar un poco en el teatro independiente porque hay así como hay un prejuicio de que los actores no trabajamos como que otro trabajo tenés como bien decían también hay un prejuicio de que en el teatro independiente las obras van a ser de una calidad inferior y yo siempre resalto cuando nos preguntan si somos off o amateur digo no somos del circuito comercial pero es teatro profesional no es amateur nosotros somos nos formamos nos formamos durante muchos años o durante menos años pero hacemos un trabajo muy comprometido y nos consideramos profesionales y damos un espectáculo de calidad con un vestuario de calidad con una escenografía digna con una iluminación correspondiente entonces realmente si uno va al teatro independiente puede hacer una salida cultural que es bastante amena para el bolsillo y sobre todo el bolsillo actual y van a encontrar arte de muy buena calidad no es necesario siempre estar lleno a los típicos teatros de calle corriente obras que están carísimas que están buenísimas y está bárbaro ir a verlas pero hay muchas algunas sí algunas no yo me quedo con el teatro alternativo el teatro independiente que es el comercial porque en el comercial voy a ver la carita linda de tal actor de tal actriz pero a veces me quedo con y así esta es la obra y le falta algo acá en cambio tiene más sabor más ritmo las obras independientes y aparte estamos ayudando a gente que a lo mejor recién empiezan o que están trabajando y se dedican a eso y los teatros comerciales yo con lo que pago en una sala un teatro comercial yo voy a ver cuatro obras más o menos y más también porque están digamos 700 pesos atrás de todo que encima no ves nada porque si vas adelante está como 2000 pesos 3000 pesos así que vayan a ver el teatro independiente que es lo que más digamos hay muchas cosas no digas 150 pesos en la entrada lo que debe ser es esa obra por dios no no voy a ver eso que preferís pagar 4000 pesos y no ves nada entonces no a ver como yo digo si vos decís te gusta no sé la vinchuca al escabeche no y como si no lo probaste no entonces no digas que no te gusta si lo probás ahí te vas a decir si te gusta o sea primero tenés que probar tenés que ir a ver si no ves no digas que no porque si este no puedes decir algo que no te gusta si no lo estás probando si no estás viendo si no estás sintiendo porque el teatro también tiene sentidos o sea vos fíjate ahí está el teatro aunque no se vea porque van ciegos hay teatro para ciegos que en el abasto hay uno también se llama teatro ciego que es teatro ciego porque es para ciegos es más vos vas al teatro aunque vos veas te ponen unos antifaces y no ves nada vos tenés que ver imaginar y es como un radioteatro que vos en el radioteatro tenés que imaginar lo que está diciendo lo que está este igual por eso yo siempre digo es imaginación vos lo podés tomar quizás cuánta gente hay que a lo mejor qué sé yo van a ver un drama y se ríen porque les causa gracia qué sé yo ¿no? este cada uno te lo toma como uno quiere pero ir al teatro y si te gustó si llorás o te reís te gustó entonces es lo mejor que hay y decírselo al actor cuando vos salís esperá al actor a la salida decirle che mirá que bueno o mirá me parece que te equivocaste en tal cosa para que el actor vas a también corrigiéndose ¿no? porque también es bueno escuchar las críticas buenas y las críticas malas con esta obra pasa mucho que genera tanta empatía en la gente y los personajes te permiten identificarte tanto que se ve que el público lo siente mucho más cercano que a mí me ha pasado en esta obra mucho más que en cualquier otra en la que he trabajado que gente no conozco siempre te va a ver algún conocido y bueno obviamente ese conocido te espera para salvarte pero me paren o conocidos de ustedes o gente que no para decirme felicitaciones o muchas gracias me encantó como que la gente queda realmente muy movilizada y tiene ganas de acercarse ¿viste? sí, sí es increíble eso sí, aparte te das cuenta con los aplausos ¿viste? que hubo anoche hubo un montón de aplausos que no paraba la verdad que es espectacular la gente que se para aplaudiendo sí, sí, sí ¡oh! ¡oh! no tengo que estar en la sala pero digo así la mayoría por lo menos ayer la mayoría yo he visto que se han parado sí, ayer fue muy cálido muy cálido sí, muy lindo se agradece un montón un lindo público muy reconfortante y suele haber seguido por lo visto de ese público ¿no? es público siempre cálido o hay algún público amargo a veces no, no sé si amargo pero a veces a veces menos expresivo el ayer fue muy expresivo en todo el abanico de expresiones que se puede considerar pero pero siempre la verdad es que es un público muy atento que se lo nota metido en la obra por lo menos la percepción sí, por ahí como a veces charlamos que por ahí como saben que vienen a ver una obra y de qué se trata la obra es como que hay como un reparo en reírse pero siempre hay algo que hace como que bueno que el espectador suelte y por algún lado se ríe aunque sea tímidamente a veces se escuchan más las risas a veces nos pasa que uno dice bueno acá no se van a reír y se ríen ahí o dicen acá se van a reír seguro y no pasa lo que he visto es que hay gente de todas las edades mayor edad pero de todas las edades jóvenes chicas muy jóvenes chicas muy jóvenes también chicas y chicos también jóvenes adolescentes que van a ver la obra eso nos sorprende mucho eso es la verdad que está interesante porque bueno los jóvenes también tienen que estar sabiendo todo lo que pasa en cuanto al público eso está muy bueno porque es una obra que está bárbara para ir a ver en pareja para ir a ver padres e hijos para ir grupos de amigas mujeres para que los hombres vayan a ver a ver cómo es este universo femenino a ver qué pasa acá para que las mujeres vayan y se sientan identificadas por las presiones sociales que tienen con mujeres para que las chicas adolescentes vayan y puedan sentirse identificadas en un personaje adolescente cuáles son las problemáticas que atraviesa entre padres e hijos me parece muy interesante también para debatir y es una obra que justamente abre el debate la gente se va charlando tiene ganas de hablar y qué te pareció y qué te parece que le pasa a este personaje para mí este personaje tiene más razón que este genera mucho debate y eso también está bueno que es para todo tipo de público vos sabés que hace como si este el cine debate está el teatro debate podrían hacer algún día con el público al final un debate si estaría bueno ya nos han planteado nos han planteado me estaba acordando porque en un evento que tuve que hacer en la universidad de Villanera le habíamos puesto deba teatro aquí está el cine debate y como lo llamamos teatro debate no le pusimos deba teatro pero estaría estaría buenísimo bueno ahora a los cines debate le dicen cinemate porque te invitan con un mate pero te digo yo conozco actores que tengo acá un amigo que ahora está en España presentando su obra fue a presentar una obra y ahora está haciendo su otra nueva obra en España y esperaba traer para acá Néstor Villa si alguien lo conoce está haciendo la obra Viejo Matías y el Viejo Matías ahora está haciendo su obra que en este momento no tengo en mente cuál es la obra que está estrenando pero ya la va a traer para acá para España ya está por venir en cualquier momento acá a Buenos Aires de vuelta y la verdad que él ese fue digamos uno de los creadores y los locos que hizo la primer obra de debate hace años y ahora bueno cada vez cuando termina digamos en la última función hace teatro debate ahora acá en Buenos Aires ya hizo con el Viejo Matías teatro debate y la verdad es que la gente se prende porque empieza digamos a como la obra se trata de la obra va mucha gente grande por lo trata de un señor que vino de de Polonia y que en la época de Perón en la época de la bomba de Perón ¿no? de 1945 y ahí empieza la gente a recordar y a contarle no pero bueno cantaste esto bueno cantaste lo otro de la obra entonces ahí y bueno no podía contar todo tampoco el autor tenía que hacer una obra de qué sé yo de tres días cuatro días tenía que contar todo sí sí más cuando esté histórico ¿no? cuando es histórico no hace una lectura de cierto episodio histórico si no es hay múltiples lecturas digo no pero se elige una claro así que bueno y muy interesante este a ver como como digamos no como actriz sino como espectadora ¿por qué tiene que ir a ver esta obra Changleta? ah como espectadora como espectadora bueno vamos a verla vamos a verla creo que tiene que ir a verla un poco por lo que decía Mayra al principio porque el tema de la perspectiva de género de la violencia de género es un tema muy candente muy actual no solamente por el tema pero sí también obviamente por el tema del debate por la legalización de la despenalización del aborto porque igualmente creo que es un tema que involucra involucra tanto a hombres como a mujeres ¿no? porque digamos la sociedad patriarcal el machismo todo esto que hablamos no es algo solamente de los hombres también lo reproducimos las mujeres muchas veces sin querer consciente o inconscientemente por eso creo que es un un tema que involucra una problemática que involucra a toda la sociedad grandes, chicos hombres, mujeres yo creo que por eso bien ¿y a vos? me parece que tienen que venir a ver la obra para vivir la experiencia de lo movilizante del teatro de lo que genera en las emociones de una poder ir a relajarse a reírse a identificarse muy fácilmente con los personajes a identificarse con esa casa familiar adentrarse a una temática a la cual a veces no nos animamos desde otras perspectivas porque nos resulta fuerte porque nos resulta creemos que nos resulta ajena y me parece que es una muy buena manera de adentrarse en esa temática que precisa salir a la luz y ser más hablada en nuestra sociedad y me parece que es una herramienta excelente para hacer eso bien muy bien yo la verdad que estoy de acuerdo de lo que dicen porque es verdad yo la he visto y es verdad todo eso y yo digo que siempre tienen que ver la obra porque en este caso que yo la vi porque a veces no hay tiempo hay tantas obras que a veces no te da tiempo para ver todas pero como la vi te voy a decir que sin contarte la obra que tienen que ir a verla porque primero son muy buenas actrices gracias las tres tienen un buen tema trata de un tema que te puede llegar a sentir identificada o identificado porque aunque no haya ningún hombre están en el éter muy presentes los hombres y se pueden sentir identificados así que vayan vayan porque es algo muy hasta apenas vos entrás a la sala ya digamos te quedás impactado por la escenografía impacta en el momento que vos entrás ahí decís wow que es una casa hay una casa hay una casa hay una casa y las escenas que hay así por detrás y que se yo la verdad que muy bueno es como que genera un poco el efecto de espiar por la cerradura claro es la cocina que es el seno familiar donde se desarrolla la mayoría del conflicto y podés espiar a través del ventanal el patio pero también el patio lo podés espiar desde arriba si estás sentado más arriba podés empezar a espiar hacia donde están las habitaciones es como que te metes en ese universo de la casa que a veces te permite el cine por ejemplo bueno desde ciertos recursos estéticos también lo podés vivir a través del teatro y eso es interesante ya es la segunda obra que digo yo estoy viendo una película en una obra de teatro claro ya es la segunda obra que me pasa que digo esto no es una obra de teatro es una película con actores que salen de la pantalla wow pero en vivo es más una película que una obra de teatro porque esto es más no hace falta nada o sea en la película o sea en el teatro tenés que mostrar las cataratas tenés que mostrar esto tenés que mostrar y ahí mostrás todo en esa obra ahí está todo todos los efectos todo no hay nada que digamos decir me tengo que imaginar está está ahí presente todo lo que lo que lo que pasa está ahí no hay ninguna no hay ninguna película pero es como si fuera una película en vivo están filmando una película y vos después tenés que podés abrazar o hablar con las actrices que están ahí en esa película no tenés que esperar a que qué sé yo encontrarte por la calle las actrices no tenés ahí presentes ah pero ojo que no abrazamos a todo el mundo cuando salimos no 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 ustedes no pero la gente o hiciera pueden abrazar la gente nos quiere abrazar a lo mejor la gente nos quiere abrazar claro sí las mujeres más que nada porque se sienten identificadas pero sí 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 la verdad que es muy interesante la obra muy interesante el tema y las felicito y ¿hasta cuándo están? la pregunta del millón ¿hasta cuándo están? en principio hasta el domingo 29 de julio sí en principio o sea quedan dos domingos quedan dos domingos pero quien te dice que a lo mejor la gente pide más sí claro pero por nada aprovechen aprovechen y a ver si con ese revuelo pedimos yo te voy a contar algo esta radio trae suerte es como el guardama de la chichita ¿dios? no usamos rosita de rococó pero el público se renueva claro yo te voy a contar la historia de una obra que iba a estar acá en el paseo de la plaza hasta el día 8 y ayer hicieron la última función porque el público pidió una función más o sea que a ustedes les puede pasar lo mismo bueno pues te contamos vale es más que esta obra que ahora terminó ayer que se llama Ciudad en Fuga de Alicia Muñoz la obra ya se dio hace mucho en el Teatro San Martín se va ahora con algunos cambios se va a volver a hacer de vuelta en el Teatro San Martín con estos actores que estuvieron en así que bueno muy pronto sigue la obra en otro lado y bueno así que la gente va a poder ir a ver la obra y ustedes la gente sigue y se llena y pasa va a ser más gente así y dice ah tiene que venir el próximo domingo y el próximo domingo igual la educación no funciona más y así y así socialmente los proyectos después de digamos de ustedes tienen algún otro proyecto más están por hacer alguna obra de teatro vos vas a cantar qué sé yo yo tengo también unipersonal que también casualmente pero fue casual de verdad con perspectiva de género si bien la temática puntual no habla de una problemática en sí femenina porque podría ser una problemática del ser humano en general sí tiene mucho que ver con el apremio del tiempo la construcción de la propia identidad de encontrarse a uno mismo y también de algunas cuestiones que tienen que ver con lo femenino como el cuestionamiento al deseo de la maternidad los coqueteos con la prostitución el tener que llevar a un aborto digamos distintas problemáticas que sí son muy actuales y ese unipersonal también fue seleccionado para formar parte de este ciclo de perspectiva de género que lanzó el Teatro Roma el ciclo Bien de Mujeres y voy a estar el sábado 4 de agosto a las 20 horas en el Teatro Roma también en el Roma Avellaneda sí y nada más que en el Teatro Avellaneda una sola función o vas a hacer otra función no porque esa obra también surgió de un festival de dramaturgia casualmente todo casualmente todo fue muy causal o causalmente o causalmente fue parte de claro fue obra ganadora del concurso de dramaturgia internacional del corredor latinoamericano de teatro que tomaba textos de Chile Argentina México y Brasil y directoras de esos mismos países la idea era entrecruzarlos entonces a una directora argentina le tocó una obra de Brasil era un unipersonal y me convocó a mí para hacerlo entonces hicimos la función correspondiente al festival después nos fuimos a hacer una función a un centro cultural en Claypole nos fuimos re lejos y ahora quedó seleccionada para este festival pero es una obra que no está en cartel permanentemente sino que la idea es que vaya virando por distintos festivales por ahora son por los festivales pero si va en algún momento va a estar en cartelera digamos por el momento no pero bueno nunca se sabe para donde puede ir y vos que ver algún proyecto sí ir a ver el unipersonal de Mayra bien no por el momento no si hay alguno bueno ya te contaré bueno estamos en contactos Radio Abasto y Cultura en Acción siempre tienen las puertas abiertas para los artistas actores actrices para todo lo que es el arte porque todo es arte en la vida hasta un matrimonio hay que tener es cultura porque para tener un matrimonio hay que saber de cultura para utilizarse y no mandarse macanas y aprender de la cultura además también porque vos fijate vos estabas hablando de Brasil o sea cultura brasileira en Argentina Argentina una obra de Brasil se va para Brasil o sea hay que intercalar también la cultura porque es bueno eso digamos de utilizar porque lo que pasa en Brasil pasa acá también sí bueno de hecho la problemática en la obra toca la problemática del aborto en un pasaje pequeño de la obra pero aborda el tema y el personaje tiene una problemática muy similar a la de acá y es que no tiene deseo de ser madre no se pone de acuerdo con su pareja y decide abortarlo y no sabe qué hacer y no tiene dinero tiene que hacerlo de forma clandestina sangra sangra mucho y tiene que ir a un hospital y mentir para no ser criminalizada para no ir presa y esa misma situación que le pasa a una mujer en Brasil es la que le pasa a una mujer acá en Argentina entonces en ese punto culturalmente estamos muy conectados y como esa misma temática le puede pegar al público brasileño como el público argentino claro aparte somos vecinos casi estamos ahí pegaditos latinoamericanos así que bueno muchas gracias por venir estamos en contactos muchas gracias a vos por venir a ver la obra muchas gracias una alegría y nos encontramos en algún momento nos encontramos mañana mañana les cuento a la gente que vamos a estar con el ballet nacional de folclore del centro cultural Kirchner así que nos encontramos nos encontramos mañana a las 13 horas gracias por estar ahí gracias a Daniel de Tortuguita y a toda la gente linda que nos escucha siempre que a veces dicen para qué voy a llamar si lo estoy escuchando ya está listo pero sabemos que estamos ahí y bueno vamos a sortear a partir de mañana también dos entradas en primer lugar para ver a un a un señor rubio alto de bigote que está en el teatro Crisol dos entradas gratis nos dieron ayer para para sortear así que vamos a ver qué pasa quién se las gana Marisol te puede despedir si querés bueno antes de despedirnos quería decir que va a haber una gala musical la producción es la música diva Montiel espectáculos presentan gala musical entre amigos va a estar Pinto Mete Coyonis y Alain los invitados especiales son María Castillo de Lima y Pablo Truj Hac Truj Hac perdón Kash Likov y el pianista acompañante Matías Fernández esto va a ser el 20 de julio 20 horas en el teatro Luisa perdón Luisa Bale Avenida Hipólito Yrigoyen 3133 acá en Buenos Aires bueno hasta siempre nos vamos yendo y bueno muchas gracias a los que nos están escuchando y los que nos escuchan después porque no puedan escucharnos en este horario muy bien este programa se escucha todos los días en Radio Gasto se escucha todas las veces que vos quieras en Youtube y en Facebook así que seguís sintonizándonos y como te decimos siempre hasta siempre te decimos hasta mañana te decimos paz y bien para todos la cultura es la sonrisa para todas las edades puede estar en una madre en un amigo o en la flor o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador ay, ay, ay que se va la vida mal la cultura se queda la cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias ellas esperan malherida prohibida o sepultada a que venga el señor tiempo y ilumine otra vez el alma ay, ay, ay